9. LA TUMBA INUNDADA Las tumbas no siempre están llenas de incalculables riquezas de oro y plata. A veces están llenas de sopa de momia. El arqueólogo John Ward descubrió la entrada a una cámara misteriosa en Gebel el Silcila de Egipto. John estaba seguro de que la extraña entrada conduciría a algo sorprendente. El problema era que la cámara oculta estaba completamente llena de agua sucia. Se necesitó mucho dinero y mucho trabajo duro, pero John y su equipo pudieron bombear toda el agua fuera de la cámara para poder entrar. Y después de abrirse camino a través de la estrecha entrada, John y su equipo llegaron a una tumba olvidada, donde hicieron un descubrimiento espantoso. De repente estaban atravesando lo que los investigadores describieron como sopa humana. John Ward drenó una tumba inundada, pero de alguna manera no consideró el hecho de que todos los cuerpos enterrados en su interior habían estado pudriéndose en el agua durante cientos, incluso miles de años. No pudieron sacar toda el agua de la tumba, por lo que los investigadores tuvieron que atravesar un asqueroso guiso de agua subterránea y restos humanos momificados. La antigua tumba se utilizó hace unos 3.500 años para enterrar a más de 50 personas. No obstante, los investigadores hicieron algunos descubrimientos interesantes. Encontraron unos pocos sarcófagos en la cámara principal. Uno contenía los restos de un niño, mientras que el otro contenía los restos de un bebé. Estos aún no se han estudiado completamente, por lo que aún se desconoce la historia de los muertos enterrados. El mayor problema es que todos sus restos están mezclados a causa de la inundación. Por lo tanto, se necesitarán años para llegar a los rincones más profundos de la tumba, debido al agua y determinar a quién pertenecen todos los huesos flotantes. Y ahora el número 8. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por mirar y apoyar a ¿Lo puedes creer? Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Número 8. Una verdadera varita mágica. En el norte de Siria, los arqueólogos descubrieron una verdadera varita mágica que se utilizó hace 9.000 años. La varita mágica era extraordinariamente espeluznante porque tenía dos rostros humanos tallados en ella. No solo eso, sino que la varita fue encontrada en un cementerio. Tampoco un cementerio cualquiera. Era un cementerio donde fueron encontradas 30 personas sin cabeza. Cada detalle de este descubrimiento es más que extraño. Los expertos creen que la varita probablemente se usó como parte de un extraño ritual funerario, tal vez incluso para convocar seres sobrenaturales. Cualquiera que sea el caso, la varita definitivamente tuvo algo que ver con los 30 esqueletos sin cabeza. Frank Breimer, un arqueólogo francés, describió el descubrimiento como muy inusual y único. Los rostros humanos tallados en la varita son algunas de las únicas representaciones naturalistas de rostros humanos de hace 9.000 años. El sitio en sí, el cementerio con momias sin cabeza, fue excavado en el sur de Siria en un lugar llamado Tel Karasa. Los cuerpos fueron enterrados debajo de un montículo artificial que se había construido hace miles de años. Otros descubrimientos en el sitio incluyen evidencia de los primeros agricultores. Eran gente que comía cabras y cultivaban garbanzos. Fueron algunos de los primeros agricultores del mundo y aparentemente estaban obsesionados con la muerte y la magia. Los expertos creen que las caras de la varita pueden haber sido representaciones de antepasados, y el ritual puede haber sido un intento de resucitar los espíritus de aquellos que murieron hace mucho tiempo. 7. Los calzones de cadáver. ¿Te gustaría tener una riqueza más allá de tu imaginación y suficiente leche de cabra para toda la vida? Suena como una buena ganga, pero solo si puedes soportar los rituales necesarios. Si hubieras vivido en Islandia en el siglo XVII, es posible que hubieras probado los necropants para adquirir riquezas incalculables. Islandia era un lugar miserable para vivir en el siglo XVII debido a los ataques de piratas, los desastres y las enfermedades. La gente recurrió a todos los medios necesarios para mejorar sus vidas, y esto a menudo significaba que participaban en ceremonias mágicas extremadamente extrañas. Pero hablemos de los necropants. Para obtener riqueza ilimitada, era necesario crear un par de pantalones conocidos como Navrock. Para ello, un hechicero necesitaba hacer un pacto con un amigo. El amigo debía aceptar que al morir, el hechicero podría tomar posesión de la piel de la cintura para abajo. Después de que el amigo moría por causas naturales, y ten en cuenta que debían ser causas naturales, no asesinato, el mago recogía la piel, pero no podían hacer agujeros ni desgarros mientras lo hacían. Si lo hacían, el hechizo se arruinaba. Cuando todo estaba dicho y hecho, el hechicero tenía un par de pantalones hechos con la piel de tu amigo muerto. Luego podía ponerse esos pantalones, pero la ceremonia aún no había terminado. El resto del ritual fue tan extraño como la primera parte. El hechicero necesitaba robarle una moneda a una viuda triste, y era necesario dibujar algunos símbolos mágicos en pergamino. Luego se colocaba la moneda dentro de los pantalones, momento en el que comenzaban a llenarse de monedas. Esto daría como resultado que el usuario de los pantalones tuviera acceso a dinero ilimitado. Se desconoce si el hechizo funcionó o no, es científicamente imposible, pero ¿quién puede decir qué magia es real y cuál no? El único par de necropants conocido se encuentra actualmente almacenado en el Museo de Hechicería y Brujería de Islandia. Los pantalones no están hechos de piel auténtica, pero el artefacto es una reproducción realista de cómo habrían sido los necropants hace 400 años. 6. Cubiertas de libros envenenadas. Durante la época medieval, los libros podían matar. No solo había muchos grimorios espeluznantes flotando con hechizos que prometían ponerte en contacto con demonios, también había libros que eran físicamente venenosos. Se descubrieron tres libros raros en la Universidad del Sur de Dinamarca, y se encontró que contenían grandes concentraciones de arsénico. Los libros se publicaron alrededor del siglo XVI, y alguien untó las tapas con suficiente arsénico como para matar a una persona. Los científicos hicieron el descubrimiento utilizando varias pruebas, incluido el análisis de fluorescencia de rayos X y la tecnología micro XRF. Solo miraron los libros por el extraño pigmento verde que se encontraba en las portadas. Los científicos tenían curiosidad por ver qué era, aunque nadie esperaba encontrar arsénico. El arsénico es una de las cosas más tóxicas del mundo. La exposición al veneno puede provocar cáncer y otras enfermedades mortales, pero este material se utilizó mucho en pinturas en el siglo XIX. Los pintores cubrieron sus obras maestras con una sustancia venenosa sin siquiera darse cuenta. Nadie se percató de que el arsénico estaba matando gente hasta mediados del siglo XX. Los libros de la Edad Media posiblemente no fueron diseñados para ser venenosos. Quien publicó los libros quizás utilizó arsénico en la pintura de las portadas, pero no tenían la intención de contagiar accidentalmente con cáncer a quien manipulara el libro o enfermarlo. 5. Titanic espeluznante. Robert Ballard, el oficial retirado de la marina que descubrió los restos del Titanic, reveló recientemente su recuerdo más inquietante de la expedición. Formó parte del equipo que descubrió los restos del Titanic en 1985. Robert dijo que lo más espeluznante que vio mientras miraba entre los restos fueron los zapatos. Montones y montones de zapatos estaban esparcidos en el campo de escombros, y Robert no pudo evitar pensar en cómo estuvieron antes en los pies de las víctimas. Cuando el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, más de 1.500 personas perdieron la vida. Muchas de esas personas cayeron del Titanic cuando éste se partió por la mitad y fue absorbido por el océano. En el campo de escombros, sus cuerpos se reunieron en una macabra fosa común. Los animales rápidamente se deshicieron de sus cuerpos y luego sus huesos se disolvieron en las profundidades del océano. Tal vez pasaron unos 5 años antes de que no quedara ni un solo rastro de ellos, excepto la ropa que llevaban. Cuando Robert Ballard exploró las ruinas del Titanic por primera vez, seguía viendo zapatos. Miró hacia los oscuros confines de una cabina de segunda clase, donde Robert encontró un par de zapatos de mujer adulta junto a un par de zapatos de niña. Era una instantánea inquietante de una madre que murió con su hija cuando el barco se hundió. 4. EL ANTIGUO TUMOR CEREBRAL En España, los arqueólogos acaban de desenterrar un cráneo bastante golpeado de la época romana. El cráneo tiene cicatrices de gran violencia y algo inusual debajo. Los investigadores creen que a quienquiera que perteneciera al cráneo podría haber sufrido un tumor cerebral. El cráneo fue descubierto durante una expedición espeleológica en el norte del país. La persona murió en algún momento entre el 258 y el 409. Tenía entre 30 y 40 años cuando falleció, con evidencia de lesiones en el cráneo antes de su muerte. Parece que fue atacado una o más veces, golpeado por algo que dejó marcas en su cráneo. Los investigadores también encontraron una lesión en su cráneo que parece provenir de un meningioma, un tumor que afecta al sistema nervioso central de una persona. De ser cierto, este sería el primer caso conocido de un esqueleto antiguo con un tumor cerebral de este tipo en la región. Pero, ¿qué pudo haberle causado a una persona un tumor cerebral hace 2.000 años? Los científicos no están seguros, ni siquiera están completamente convencidos de que la lesión sea prueba de un tumor cerebral. Compararon la lesión con las cicatrices modernas de un meningioma y coinciden, pero sigue siendo solo una teoría. De cualquier manera, con tumor cerebral o no, este romano tuvo una vida muy dura, y la gente seguía golpeándolo en la cabeza. 3. LA NOVIA MOMIA Si alguna vez te has sentido desesperado por conseguir una novia, puedes estar tranquilo sabiendo que nunca has estado tan desesperado como el hombre que robó una momia de 800 años y la convirtió en su novia. En un impactante caso que acaba de desarrollarse en Perú, Julio César Bermejo fue arrestado por algunos crímenes realmente espeluznantes. Julio solía ser repartidor de comida, pero fue sorprendido por la policía bebiendo alcohol en el sitio arqueológico de Mantaro, y cuando la policía revisó su bolsa térmica, que solía usar para entregar comida, encontraron los restos arrugados de una momia. Julio entonces confesó que la momia era su novia, y normalmente dormía en la cama junto a él. La momia estaba envuelta en vendas y congelada en posición fetal. El cuerpo era tan pequeño y estaba tan comprimido que cabía fácilmente en la bolsa más fresca. Julio la llamó Juanita, llamándola su novia espiritual. ¿Pero de dónde sacó este tipo una momia? Al parecer, ya estaba en su familia. Julio admitió que su padre le regaló la momia porque había estado en la familia durante unas tres décadas. La familia pensó en donarla a un museo, pero Julio dijo que quería quedársela, pero nadie se dio cuenta de que estaba durmiendo en su cama con esa momia. La policía confiscó la momia, que será entregada a las autoridades correspondientes. Nadie sabe de dónde vino, solo que presumiblemente fue sacada de algún lugar de los Andes peruanos. También podría tener entre 600 y 800 años y data de antes del Imperio Inca. 2. EL CUADRO SINIESTRO Jenny Stevenson y su familia se alojaban en un Bed and Breakfast apartado en Suecia cuando hicieron un descubrimiento extraño en la pared. La familia regresaba a casa después de un viaje de esquí y se detuvo en el Bed and Breakfast para descansar. Acababan de llegar cuando la hija de Jenny notó una pintura peculiar. Le dijo a su madre, oye, hay una foto de Barney en la pared. Y efectivamente, la pintura era de un niño pequeño que parecía idéntico al hijo menor de Jenny llamado Barney, no al dinosaurio. No fue simplemente una coincidencia el hecho de que dos niños puedan verse iguales porque son pequeños. Realmente parecían idénticos. Toda la familia se sorprendió porque el niño del cuadro parecía ser el doble de su hijo Barney. La pintura se llama Flores en la pradera y fue realizada por el pintor sueco Carl Larsson antes de su muerte en 1919. No ocurrió nada inusual durante su estancia en el Bed and Breakfast rural. Solo hubo un momento de la noche en el que Jenny se despertó y escuchó un extraño sonido de papel, como si alguien estuviera ojeando las páginas de un libro. Se fueron por la mañana y todo estaba bien, aunque el cuadro asustó a toda la familia. 1. LA CABEZA REDUCIDA Hasta mediados del siglo XX, grupos aislados de personas en las selvas de Ecuador y Perú creaban cabezas reducidas. Una de estas cabezas reducidas se encuentran actualmente guardada en un museo de Canadá. Durante años, los investigadores no supieron si se trataba de una cabeza humana real o falsa. La mayoría de la gente en el museo asumió que se trataba de una cabeza falsa hecha de piel de cerdo o perezoso, pero en 2022, un estudio reveló que era real. Las tomografías computarizadas tomadas de la pequeña cabeza mostraron que alguna vez estuvo en el cuerpo de una mujer peruana. Pero, ¿qué tan pequeña es una cabeza reducida? El de Canadá mide solo 8.3 centímetros. Se le conoce como Zanzas y los pueblos indígenas del Amazonas creen que contiene el espíritu de los muertos. También se creía que cualquiera que poseyera la cabeza reducida de alguien poseía su poder espiritual. Los guerreros decapitaban a sus enemigos y encogían la cabeza como una forma de aprovechar su fuerza vital espiritual. Además, se pensaba que a cualquiera a quien le redujeran la cabeza tendría su alma atrapada dentro de la cabeza, impidiéndole así tener una vida futura. En el siglo XIX, las cabezas humanas falsificadas se volvieron extremadamente lucrativas desde el punto de vista comercial. Se distribuyeron falsificaciones que eran casi indistinguibles de las reales. Los falsificadores usaban monos y cerdos para hacer las diminutas cabezas y luego las vendían para obtener grandes ganancias. Aunque los indígenas codiciaban las cabezas reducidas como fuentes de poder, muchos estaban dispuestos a venderlas por el precio justo. Los colonos europeos estaban obsesionados con comprar las cabezas y traerlas de regreso a Europa. La cabeza reducida en Canadá fue donada al museo en la década de 1940. Fue comprada a una familia tribal durante un recorrido por la cuenca del Amazonas, pero poco más se sabe al respecto. En cuanto a cómo se hicieron las cabezas reducidas, es un proceso extremadamente repugnante. La ceremonia de reducir la cabeza se transmitió de generación en generación. Comenzó quitando la cabeza del cuerpo lo más cerca posible de los hombros. Luego, se hizo una incisión desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior del cuello. Se despegó la piel hasta que la epidermis quedó del revés. No entraré en ninguno de los detalles realmente macabros, pero esencialmente, se cosieron los ojos, se enfrió la cabeza en agua y se hirvió a fuego lento. Después se usaron algunas piedras calientes y ¡boom! La cabeza se redujo a aproximadamente una quinta parte de su tamaño original. ¿Cuál de estos descubrimientos fue con diferencia el más espeluznante? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un mensaje y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en lo próximo. ¡Adiós!